¡Oye! ¡Oye! ¡Llamados! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Honestamente, estoy hasta los juegos, que siempre me tocan contra estos rateros Yo le quería dar un espectáculo al pueblo entero, y de la nada me ponen un metriquero Le pongo un metriquero con la técnica y la ansia, de ver cómo se vacía mi mente en la galaxia Así son estos principiantes, les caga tenerme adelante, se esfuerzan, terminan y me dicen gracias A ver, mis mamadas, les dicen buenas tardes y te dicen que eres de otra galaxia Pero a no fueran otra circunstancia, gracias por cooperar, buena suerte y muchas gracias Gracias con gracias, en la segunda, en la primera, estás por la verga Me dice buenas tardes o tal vez las tardes buenas, pero estás en este parque y solamente mi arte suena ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ya cabrón! ¿Te está escuchando? La banda que sí rapea No te rías carnal, tú no rapeas ¡Oh! ¡Eso sí le sale! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¡Eso le rapea! Dice, hermano ahora se sale Big Fox, Hip Hop, Dismos y Modales En esto dale Dice, banda, escuchen todos Incluso los que apoyen aunque no ganen Y trabadita, trabadita se me pasa la mierda Juro que es tu duro, yo si soy la leyenda Bandita, tal vez ya me fui a la primera Pero vivía el momento, el DJ no vale verga ¿Por qué le tiras a él teniendo un beatbox? Aparte que se ve, se puso silver, pero por la plata rapero no es Por la plata yo no rapeo, lo hago por programanía, es mi grupo entero Aquellos leales que son mis verdaderos, no ganamos plata pero como nos queremos Se quieren y se sienten muy queridos, yo también me siento igual cuando te hablo del sonido Quería batallar y solo hablas de tus amigos, yo quería ver a silver, no escuchar a ver silbidos Es que cabrón, neta tú no cargas nada de la puta condición ¿A poco no verías triste en cama a este camaleón que ya no brilla porque cambió de matiz de su color? Wow, espero que me agrada, le tiró a la grada la del camaleón Pero siendo un león en tu cama hoy tu dama te abandona y esa persona no ocupó ni un condón ¡Tiempo! ¡Fueces votos en 3, 2, 1, 3!